En mi caso en particular, ellos me hablaron del internado Cordova y Fernos, que es un internado que se realiza en Washington, D.C., donde a usted como estudiante lo ubican en una oficina congresional o en una agencia de gobierno. Esta experiencia me ayudó a desarrollarme como profesional dentro de la fuerza laboral, a aplicar todo mi conocimiento que aprendí dentro del salón de clase y a salirme de mi zona de confort. Gracias.